Música Soy Canon Bernalde, soy fotógrafa y artista visual. Vamos a trabajar desde los negativos. Este es un negativo digital y este es un negativo en acetato. Se pueden trabajar con estos dos, se obtienen resultados favorables. Esta es una imagen ya impresa en la tela, la tela fue emulsionada y como quedó con la cianotipia, con un negativo en acetato. Estas son prensas antiguas, aquí está todavía una imagen que está sin exponer de una cianotipia. Esta es otra prensa antigua para estas técnicas, pero les voy a enseñar a hacer también sus propias prensas. También van a trabajar con sus fórmulas, vamos a hacer sus propias fórmulas. Las fórmulas se las van a trabajar en su casa, se las van a poder llevar. En el taller van a trabajar aquí en mi estudio, vamos a trabajar con distintas emulsiones de cianotipia, distintos virados para lograr conocer sobre todo el funcionamiento de la luz natural, tanto la luz artificial, en este caso vamos a trabajar con una lámpara de UV, para conocer las distintas posibilidades que puede tener esta técnica. Hola, soy Jimena Romero y soy artista textil. Toda la parte de foto la van a trabajar con Canon. Conmigo vamos a trabajar la parte de bordado, que va a ser bordado óptico. Esta es una familia nueva de puntos que juegan con precisamente esto, con efectos ópticos, no son cubrientes, entonces permite ver el fondo, o sea la fotografía o la imagen con la que estén trabajando. Y es increíble porque depende del tipo de hilo, se deja ver de un u otro modo la imagen, hace distintos efectos, jugamos mucho con teoría del color textil, entonces, y son puntos que tienen una base matemática, o sea hay puntos que saqué realmente con la fórmula matemática, lo cual no van a tener que venir al estudio a hacer ecuaciones ni nada por el estilo. El taller son cinco sesiones, las primeras dos van a ser en el estudio de Canon, que está en el centro de la ciudad, donde van a trabajar en laboratorio, y las siguientes tres sesiones van a ser aquí en el estudio, en el estudio nuevo. Las sesiones tres y cuatro vamos a trabajar con bordado, con técnica, materiales, y la sesión número cinco, que es la última, también va a ser aquí, pero vamos a estar presentes, Canon y yo, para darle cierre al taller y resolver dudas.